Buenas tardes, señor alcalde del distrito de Choras, Baby Soto Ponciano, pública y general. Soy la niña Marely Espinosa Soto, tengo seis años. Yo vengo a recitarles mi linda poesía dedicada a mi Choras, querido. Y dice así... A contemplar las torres gemelas sobre el castillo de Huaychapunta. Nace en coplas de marzo romántico, o misteriosa y un cahuario, hay ganjola milenaria. Eres encanto de turista, cunda de juraca, capa apu chau, o tierra de capa apu. Guamán y el cronista, Felipe Guamán, fama de Ayala. ¡Ay, Choras, capitán arqueológica de Yaruilca! ¡Cuna de aguerridos hombres! ¡En tu seno nació Revolucionario Fermín Basilio Felipe y el comunicador social Abel Soto Ponciano! ¡Feliz aniversario, Choras, por cumplir veinte años de santo! Por tal virtud me siento muy orgullosa, que lo dice el pueblo. ¡Y muchas gracias!